El remake de Final Fantasy 7 se presentó en el pasado E3 de Los Ángeles, convirtiéndose en un anuncio que a la par que esperado por la mayoría de aficionados también parecía nunca iba a suceder. Pero ahí estaban Cloud, Barret y compañía arrancando los aplausos, las sonrisas y las lágrimas de felicidad de millones de fans a lo largo y ancho del globo. No cabe duda de que Final Fantasy 7 es un fenómeno social que trascenderá a lo largo de la historia de los videojuegos. Pero ahora vamos a entrar en materia e intentemos recopilar, detallar y explicar cada uno de los detalles que sabemos sobre este remake que llegará, en principio, para PlayStation 4. En primer lugar vamos a entrar de lleno en uno de los temas que más preocupa a los fans, la historia. La historia de Final Fantasy 7 remake será, en su trasfondo, completamente idéntica a la del título original aparecido ya por 1997 para la primera PlayStation. Y queremos remarcarlo de trasfondo, porque Tetsuya Nomura, director del título, ya ha comentado que se ampliarán y explicarán mejor las partes de la historia que por motivos técnicos tuvieron que verse recortadas en el Final Fantasy 7 original. Otras tramas, sin embargo, serán completamente nuevas, tal y como comentaron en una entrevista en la revista nipona Famitsu, Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase, y en la que defendieron la idea de añadir contenido completamente original que sirva para ampliar la historia e incluso para poder empatizar mejor con algunos personajes, como pueden ser Wedge, Jessie o Biggs. De esta manera, se podrían llegar a explicar algunos detalles sobre sus vidas, sus inicios en la organización ecoterrorista Avalancha y el por qué han decidido luchar por el planeta. Tetsuya Nomura se ha aventurado incluso a plantearse la introducción, aún no se sabe bien cómo, de Crisis Core dentro del título, ya que él mismo fue diseñador en el spin-off que narraba la historia de Shaken Soldado. No sabemos muy bien de qué forma le gustaría introducir el título de PSP, quizás sea a través de flashbacks o mediante algunos coleccionables. Lo que está claro es que los creadores del título no quieren copiar el guión del original sin más. Y del contenido saltamos a la forma, y es que cuando desde Square Enix hablaron sobre su decisión de dividir Final Fantasy VII Remake en episodios, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, criticando esa decisión sin tan siquiera conocer los detalles o los planes de la compañía y sus motivos para desarrollar el título por fastículos. Los valores de producción y de marketing de Final Fantasy VII Remake son tan enormes que Square Enix no puede acometer un desarrollo titánico sin obtener financiación constante para mantener la calidad de superproducción, por lo que dividirlo en episodios permitirá que cada parte financie la siguiente, quitándose así de un plumazo los problemas de dinero y acortando los tiempos del desarrollo. Y dejando de un lado ya la trama, ahora nos toca tratar uno de los puntos que más controversia ha generado desde el anuncio del remake de Final Fantasy VII. Y no es otra cosa que el sistema de batalla del que haría gala, y si seguiría manteniendo los turnos del título original o si se trataría de un sistema completamente nuevo. La verdad es que las primeras declaraciones del director del título, lejos de tranquilizar a los fans, más bien les dejó en vilo, puesto que aseguró que el sistema de batalla iba a recibir cambios drásticos para adaptarlo a las mecánicas de hoy día. Por suerte, durante la pasada PlayStation Experience, pudimos ver en movimiento aquellos cambios drásticos que nos anunció Nomura. En palabras de Yoshinori Kitase, él define el sistema como un sistema que no está completamente basado en la acción y sin embargo tiene más de este elemento y de acción en tiempo real que los juegos anteriores de la saga. Y como el propio productor del juego dice, Final Fantasy VII Remake seguirá poseyendo una barra ATB, que se traduce como batalla en tiempo activo, y que nos impedirá atacar simplemente machacando botones sin parar como si de una acción RPG se tratara. Otro aspecto muy a tener en cuenta es que podremos manejar hasta tres personajes en combate, aunque no obviamente a la vez, sino que podremos alternar entre ellos cuando queramos. Aún no sabemos si podremos dar órdenes sobre las tácticas que usa ese personaje mientras no lo controlamos, así que por ahora nos toca esperar más información sobre este último punto y sobre las batallas en general estos próximos meses. Y ahora nos pasamos a la parte más técnica del videojuego. Aunque ha sido recientemente cuando se ha confirmado el uso de Unreal Engine 4 para Final Fantasy VII Remake, casi desde su anuncio se apuntó que Square Enix utilizaría el motor de Epic para el desarrollo, puesto que optaron también por él para Kingdom Hearts 3. En lo relativo al diseño de personajes, será prácticamente calcado del original creado por Tetsuya Nomura para Final Fantasy VII, exceptuando pequeños cambios como las gafas de Barret, que aparte de ser un recurso estilístico suponen facilitar el desarrollo y además así le dan un aire nuevo a un personaje clásico. Square Visual Works trabajará de lleno en Final Fantasy VII Remake. Su nuevo cometido irá mucho más allá, siendo quizás el más importante el de dotar de vida a los escenarios. Sería mucho más interactivos que los prerenderizados que lucía el título original. Y es que no solo los escenarios, sino que el apartado gráfico en general luce tan espectacular como cabría esperar en un título de estas dimensiones. Aunque siempre será difícil contentar en todo a los fans que han puesto el grito en el cielo a consecuencia de las animaciones de Cloud que vimos en el trailer de la pasada PlayStation Experience y que son sospechosamente similares a las de Noctis en Final Fantasy XV. Aunque no hay que alarmarse, puesto que CyberConnect2 participa de forma activa en el desarrollo de Final Fantasy VII Remake, los creadores de la serie Naruto Ultimate Ninja Storm están centrando todos sus esfuerzos en depurar la parte gráfica y en mejorar y dinamizar el sistema de combate. También Koei Tecmo participa en el desarrollo del título, aunque no sabemos todavía cuáles son sus funciones. Y por si fuera poco, también hay fuertes rumores de que Platinum Games se encuentra involucrada, así que parece que al final la mitad de la industria del videojuego nippon va a estar inmersa en el desarrollo de este remake. De lo que aún no sabemos nada es de la banda sonora, más allá de que el autor original Nobuo Uematsu no está involucrado en su creación, lo que sí que se ha confirmado es el reparto de las voces de los personajes, que será prácticamente el mismo del de la película Final Fantasy VII Advent Children. Y hasta aquí toda la información que tenemos sobre Final Fantasy VII Remake. Ojalá que anuncie en tal y como se viene rumoreando que podremos verlo en el viejísimo aniversario del título original, en 2017. Y recordad que si os ha gustado el repaso que os hemos hecho a toda esta información sobre el desarrollo del juego, os animamos a comentar y opinar al respecto. Si tenéis ganas de que hagamos más especiales sobre este u otro videojuego, hacérnoslo saber en esos mismos comentarios o a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Bienvenidos어요. Gracias.